Sí, te digo más que nada que es un paro de docentes, no docentes, en este caso el docentes a donce que está dentro del CONADO, que es la federación que nos nuclea a nosotros, más CONADO histórico que la otra federación, hemos decidido realizar un paro por 48 horas este martes y miércoles en reclamo de demanda salarial, o sea que la demanda salarial se actualice en función de lo que se perdió en el mes de diciembre, enero y febrero con las altas tasas de inflación. Eso significa que los docentes universitarios tengan un 50% de pérdida en la cuestión salarial y desde el gobierno las paritarías se volvieron unilaterales ya que el gobierno otorga aumentos en forma voluntaria propia pero sin acordar con los paritarios docentes. Exactamente, en este caso puntual es el tema salarial, hoy estamos discutiendo el tema salarial, con lo cual no podemos encontrar un punto de encuentro con el gobierno nacional y la semana pasada en la mesa ejecutiva de CONADO, la cual yo integró a nivel nacional, tomamos la decisión de convocar un paro de 48 horas, lo cual fue comunicado a los 44 secretarios generales que integramos CONADO a nivel nacional y el viernes jueves pasado en la asamblea de secretarios generales se decidió tomar la medida. Para nosotros y para el docente universitario lo que menos nos gusta hacer es paro porque después nos genera un grave problema en el tema de los prácticos, de los exámenes parciales, de las actividades académicas que se van a cabo pero el paro llega como medida extrema ante un gobierno nacional que nos escucha nuestros reclamos puntuales y en este caso el tema de la actualización salarial de la cual nosotros nos pedimos que los otorgamos el 50% pero que si nos establezcan un plan de actualización salarial en donde en dos, tres o cuatro meses se pueda llegar a alcanzar y queremos no ganar la inflación pero se ha empatado con la inflación. Y en esta última reunión durante dos semanas solamente el 9% en el cual el 9% las federaciones hemos firmado el acta rechazando porque no satisfacían los mínimos requisitos y el gobierno de manera unilateral envía las planillas de liquidación por el dinero para liquidar ese 9%. Hoy y mañana y nosotros seguramente no sea la mañana vamos a tener la primera medición del cual fue el impacto del paro, en este caso de la Universidad Nacional de Santiago del Ministerio y a nivel nacional en los remes que estamos dentro del conado, pero seguramente vamos a ir profundizando las medidas de fuerza.